Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Success Estamos en Run and Kids y estamos con Pablete Y en fin, ahora sí que sí, estamos en, como veis, en Rascacielo Es Scrapper A ver si me tiran... Sí, me dejamos, me tiran el toucher Hemos vetado a Maverick, que Maverick aquí es muy, muy importante Te ha abierto un agujerito el pavo detrás, ¿vale? Para las escaleras negras Ya va, un agujero que me perjudica más que... Sí, porque encima no tienes ni ángulo bueno, ¿no? Pero bueno Sí, sí Váratela Porque el tío sabe de la existencia, es el que subo por esa escalera Ya vas a ver que hay un agujero, vas a estar mirando agujeros Lo primero que ve es el agujero, sí, vamos Qué bonito ese Black Ice tú, me acabas de fijar ahora Ah, que sí, eh, gracias por lo de estrellármelo, tío Eh, gracias, eh Nada, viene por negra, hay que tener cuidado Ah, pues mira, se me hace bien Bueno, me pica abajo, tío Que no te pique, que no te pique Está en voz, gente, ¿vale? Abajo, caeros, ¿vale? Me pica abajo, tío Ay, Dios mío, que son de maravilloso Tiene un Black Bear Espérate, Pablo Eh, quita de ahí que abro trampillas Espérate como un mono Vale, tengo un Jekyll de abajo, ¿vale? ¿Qué es el mono que eres? Vale ¿Te pica abajo, tío? Yo tengo tambor Le voy por otra cera, ¿vale? Vale Tengo otro balcón Vale, el Jekyll sude El Jekyll está más perdido Pues nada, pues yo me voy a quedar aquí Aguantando el piso de... Uf, toma Qué bonito, papá Ya ves Suena rico, ¿verdad? ¿Había alguien más en...? ¿Aquí? ¿De dónde el Jekyll? Oh, eh... Black Bear in Kong, tío Estaba quieto Ya, lo he dicho, cabrón Ya XD Como dijo Paciso Eh, pues nada, pues a que me piquen Joder, por nada, tío Ay, Dios mío Quírate tu tiempo ¿Qué no ha pasado? No sé qué me pasa en el ojo Me pica un montón, tío No, man ¿Se ha caído herido? Sí Rótale, escaleras, escaleras negras, uno Rótale de trampilla, Pablo Otro más, otro más Ha puesto en trasera, eso ¿Pero ese es IFO actual? ¿Cómo? ¿Pero? No, que no sé si ese IFO actual No tengo idea, la verdad Vale, perfecto, perfecto Que no sabía que ese IFO le habían dado justo ahora O... O de hace mucho, ¿sabes? No sé Bueno, tela, tío Perfecto Se ha tirado media hora Para piquear el Black Bear, tío Sí, sí, sí Aparcado, bro La verdad es que el agujero ese A ver Ese agujero el que me ha hecho es muy malo Sí Pero el dicho es que tú vas a estar cubriendo La ventana de Giza Y tu compañero va a estar haciendo banditrick Sí Y si haces el agujero que esté más a la izquierda Para que el enemigo no lo vea tan pronto Claro ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, puedes tener el mal timing Que, por ejemplo, te está poseando una persona por la ventana Lógicamente Te puede estar poseando una persona por la ventana Y otra por escaleras Entonces, ¿qué pasa? Porque te va a matar el de escaleras al 100% Sí Bueno, vale Vale Vale, me va Bueno, no Nada, tengo el resto de ajusto Vale Taca, taca, taca He explicado, ¿tú quién eres? Vale, Castle, perfecto Vas a hacer la trasera, ¿no? O eso no lo haces Vale, pues pongo aquí entonces esto, nada más Me parece un estorbo que te cagas Sí, vale, pues cierro entonces Depende, depende del equipo, sobre todo La verdad es que cuando somos dos personas Faltan refuerzos de un punto, ¿vale? ¿Dónde? Pongo uno, pongo uno Vale, pues Salto para aquí, se me ha dado Ya, de a verlo se viene hubiera puesto Yo lo reforcé de atrás ¿Vale, suprincio? Sí, eso es abajo, creo Mira el mote ¡Atapa, bro! ¿Qué pasa en el ojo, tío? La verdad es que ese blabber no sé dónde está La verdad es que llevo al cuidado en punto porque efectivamente lo más seguro es que abra Cuidado, caramelo Creo que 10 personas abajo Muerto uno, ¿vale? No podré matarlo ¿Tenías uno en ventana? Sí Pero estaba en el tejadillo, ¿vale? Vale, está en traseras Es un escudo, ¿vale? Estoy viendo ¿Dónde lo has tumbado el otro? Dormitorio abajo Vale Vale, tiene montaña ¿Qué eres? Ah, casi con otro Bueno, están para abajo, ¿eh? Yo creo que si le saltamos ¿Puedes pavir trampillas? No Qué pena Está asociado cada vez Vale Ahí te lo pongo a ese ¿Vale? Sigue estando detrás del escudo el pavo, ¿no? No, se ha movido Muerto de escudo Muerto de asociado Muerto dos más Vale, el último El último es el back Vale, caminos Qué buena Qué buena, poblete ¿Has visto lo que ha hecho el... El Kiri? Lo tira al suelo Y se ha ido de la partida Pero justo cuando ya lo había matado, ¿sabes? Vale, poblete Muy buena defensa Muy buena, muy buena Muy buena Vamos, cocina A ver si me he ido para arriba, ¿vale? Camino Es moco Eso es Sin problema, poblete Sin problema A tope, bro A tope Pues nada, el tío se ha pirado Pues por mí encantado, la verdad Espero que vuelva, vamos No sé Lo más seguro es que vuelva Es que yo creo que ha salido del juego directamente O sea, en vez de darle a volver al menú Se ha ido del juego directamente Ha desinstalado Ay, Dios mío Pero ha hecho muy bien Porque estaba esperando que la Sofía En plan O dejara de disparar O te matara Es que justo Es que justo se ha ido para atrás A esa montaña y yo Pues vale, tío Sí, sí, sí ¿Ha empezado a disparar o a hacer pre-far a... A ti? No sé el por qué No sé O al aire, no sé No, no Ha empezado a disparar porque sí Gente, si hoy no estoy... Uy, perdón Si hoy no estoy muy hablador Lo siento, ¿vale? Es que anoche salí de fiesta Estoy muy empanado O sea, en serio Estoy... Tome todo Es como si no estuviera grabando O sea, me ponga a jugar Como si no estuviera grabando Estoy empanadísimo, tío Encima me pica todo el ojo, tío Las picadoras De... De... Picadoras Yo no sé hablar de aquí Voy arriba ¿Tienes refuerzos? Sí, uno Perfecto Ponad aquí un refuerzo ¿La trapilla cómo está? Ah, bien La pica Perfecto A tope Voy a poner, si acaso Un alambre En... O sea, que yo llevo 14-4 ¿Va a toda la paz? Como yo A tope A tope, frackers Este suelo lo odio, tío Aquí sí, ¿eh? Uf Malísimo Muy complicado, ¿eh? Eh, parte izquierda, ¿va? Que lleva cuidado Que no ponen la trompeña Tienen malísimo, ¿vale? Van a hacer dos Ojo, cara, ¿o qué? Porque van a entrar por ahí Buena Me voy a mover estos leds Oh, fuck me Va, me voy a mover, caramelo Porque lo más seguro Y estoy atento Porque lo más seguro Es que me tire piña Vale En camino, ¿vale? Y yo estoy muy tocado Está tirando piña, caramelo Muerto, muerto Buena, mi niño Está bien agachito el cabrón No me ha agatado el milagro A mí igual A uno A uno estoy ya, ¿eh? A uno, mira, tío What the fuck Tengo tambor ¿Viste ese escudo? Va, me lazo para punto ¿Está contigo? Muerto Muerto ¿Qué te ha pasado? No sabía dónde estaba What the fuck ¿Me estaba escuchando? Último fuera, montaña Vale, me la voy a llevar No No, no, no Espera, espera En el chimney, tío No, no, que me echa What the fuck ¿Está ahí? ¿Puedes curar a mí, por favor? Gracias, mi amigo What the fuck Vaya tela Porque me has hecho aquí Hazte lo que sea, tío Vaya tela, chaval Ay Vaya tela Ay, Dios mío Lo que he hecho con el humo Al montaña Es que se lo tiran mucho más para atrás Es decir O viene para mí O muere Y si viene para mí Le pego con el escudo por atrás Ok Pero Pablo Tengo que decir Que ese humo Era para matar al montaña El primero Luego has salido ¿Qué dices? What the fuck, tío Tío, encima Me has puesto la sanción Qué fuerte me parece Yo a ti No, ¿qué dices? Ah, pues yo es que no le da nada Maldito ¿Serás el maldito? No le da nada Pero bueno Que me pillo de personaje Puedes ser la granada Escucha, ha saltado Y justo cuando ha saltado El bleach O sea, te la has quedado en la espalda, tío ¿Sí? Sí, sí, sí Ah, es el timing del laberna Pues yo no sé Cómo no me ha matado La granada del back Y a mí me ha quedado uno, tío Claro Es que yo no sabía Que estaba agachado Pensaba que estaba de pie Y he visto un montón de cadáveres Un montón de cosas Y digo, hostia, ¿esto qué es, tío? Otro cabalabar más Venga Estás imparable, ¿eh? 7-0 ahí Volando, volando Es la evolución de agentes secretos Sí, sí A tope, bro Eh, mira, fogo amigo devuelto, ¿eh? No será tan amigo en 12 ¿Cuándo me lo ha devuelto? Ya, pues en verdad Me hubiese salido Un título más fresco, tío Si me hubiesen matado Ya me hubiese parecido una muerte, tío Caramelo me... No voy a jugar nada, ¿eh? Que lo sepas Caramelo me mata por matar Caramelo me hace team kill Caramelo me arruina un video Caramelo va al parque con sus amigos Ah, no, ese no, perdón Sí, el chaval que ha matado no ha vuelto Ha desinstalado directamente Se fue a comprar tabaco Y no volvió Y no volvió Vale, pues están en... ¿Dónde hemos llegado? Pues... Ok Caramelo No voy a jugar nada, tío No quiero matar ni que me maten What the fuck Es el mal que me acabo de comer un pelo de barba ¿Tú te crees? Ese chague Diva chague Y ahí, ca... No sé si le da, ¿eh? Pero tengo un puto sed de no querer ir solo por aquí, tío ¿Vas a pasar aquí, o no? Sí, sí, voy, voy Parece que me he confundido el spawn, tío Hostias Me cago en la hostia ¿Qué hace aquí el pavo, tío? Vaya, te lo... ¿Dónde lo tienes? En la puerta O sea, justo en la puerta, tío Eh, príncipe, vale Esa estaba más cerca ¿Tú te crees? No sé qué es eso Escucha, el tío Así, agachado En plan... En plan patito No Sin bala, está recargando No, pero... Vale, toma por saco Buenas, no más, compadre Aguanta, aguanta Viene el tío con seda Ah, el cabrón en príncipe Va a te rogarlo No, ¿en serio? Eh, sí ¿Me he rogado? No Ya, ya Y lo peor del tema De la gente que sale por ventana Es que está buggeado Aunque tú le dispares antes Es como si realmente Como si no estuviera prácticamente ¿En serio? Ágatela Ten en cuenta O sea, yo te estaba disparando Y te me he salido O sea, es como... Ay, Dios mío Pero no me ha salido Como que estuviera interrogando, tío A ti sí Pero como que Que estuviese interrogando El mensaje este Que pone que... Sí, de interrogación O no he interrogado Ah, sí Ah, sí Vale No sé Yo estaba muerto Y no lo he visto Ok, ok, ok Voy con Sofía, entonces ¿Voy con Sofía? Vamos con Sofía más a tope, bro ¿Te imaginas que Sofía y Ash Fuesen hermanas, tío? Pues... Ni de coño, ¿verdad? No, porque entonces también sería hermano O hermanastra de Ella También es verdad Pero nada Eso también te tengo que decir una cosa Ella y Sofía no se parecen en nada ¿No? Sí Sí ¿Qué dices, tío? A ver, como parece ser físicamente, no Bueno, no sé No tiene por qué O sea, yo y mi hermano Bueno, eso sí Yo y mi hermano pequeño Sí que nos parecen Y el mayor más todavía El que tú dices Ah, el que dijo El que dijo Narco Que se parecía a Cristiano Creo que Sí, a Cristiano Ronaldo En plan, cada vez que Hablo con Narco Y hablamos de mi hermano O lo que sea Le digo, en plan Digo, el que se parece a Cristiano Ronaldo Y dice Ah, sí, ya Digo, pese, bro Nah, y mi cagada Así en esta ronda El salir por mal respawn, tío ¿Dónde estamos, tío? No sé en qué tiroteca Vale, nada Es que vamos Encima de tu hermano pequeño Tenéis la misma barba, tío Los dos Eso es exagerado Copiota Él le ha marcado tendencia Me ha marcado tendencia, bro Y me lo cargo, tío Ay Ay, la madre que parió Vaya telita, pablete, tío Por poner a mierda la sanciones Vaya suerte, what the fuck Váatela A ver qué puedo hacer Hostia, esto está sin reforzar Tú, me meto de una Eh, mira, está todo perfecto Escúchame, ¿no hay nadie en punto? A ver, dale, dale Te culo, te culo Planta, yo te culo tu derecha, ¿vale? Esplanting Oh, a ver, guys Esplanting Just cover, just cover, Thermite Otra, tracera, ¿eh? Tercera Buena Vamos a entrar Nada, está chis Ay, Dios mío Ay, Dios mío A mí también me ha puesto el aviso Se ha de matar al Zermatt Go, 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 go Dice 5 Go, 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 go Tranquilo, amigo, tranquilo Están desfasando y no pasa nada Ya, para el siguiente Ay, qué rabia Me mato por... Te voy a decir una cosa Ve que estoy disparando El montaño se mete delante mía ¿Pero qué has matado? Al Monty ¿Lo has dejado tumbado o algo? No, le he pegado en la cabeza A ver, estaba haciendo pressfire Al tío que había salido A hacernos al bandy Y el montaño coge y se pone por el medio Pero además No es que estuviera lejos No, no Encima ha pegado a mí ¿Sabes? Para que no pueda reaccionar De ninguna manera Oye, vamos a hacerlo bien Porque estamos ya... Sí, sí Porque la estamos cajando De una manera... ¡Estratoférica, bro! Voy con un back Oye, que está el punto de suelo What the fuck Y todo sin reforzar La pilla de... La pilla de fios Se voy a plantar de una Porque lo más seguro Es que estén en la parte de cocina Hostia, lo peor que te podía ver Es que se puso el drone Pero es que... Ah, no, no podía, no podía No veía Es que habías quedado el drone muy mal, tío Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que yo... También... A ver, estaba claro Que me iba a pusear por la espalda Pero... ¿Cuántas personas quedaban vivas? Que quedaban vivas cuatro personas Sí, no, era mucha gente Mucha gente Me atrepe de haber ido Por la ventana que has salido tú Por la rotación que has abierto Por la otra ventana por la que has salido O sea, había muchas rotaciones posibles Y solo un tío para cubrir tantas cosas Porque Termite estaba empanado Termite no ha puesto ni la Claymore Cuando debería haberlo puesto Han hecho... No sé, mil errores Montaña estaba a tomar por saco Me prensa de una Claymore Y sí te puede cubrir bastante bien Porque es como que Un sitio menos que tengo que mirar ¿Sabes? Fede, todo es por culpa tuya, ¿eh? Sí, sí Me refiero en plan Todo porque me has puesto La mierda de sanción es asquerosa, tío Pero que... A ver, yo no... A ver, es que... A ver, ¿cuál es tu cosita? A ver Que yo no te la he puesto ¡Oh, fuck, tío! Sí, sí Yo no la he marcado Yo no he dado al F5, tío Lo peor que como... Que como ahora mate a uno Me van a poner una puta sanción ¿Sabes? A lo mejor de... Igual, a mí también me la han puesto ¿Sabes? No, pero a ver Yo he matado a uno Bueno, dos Como mate a uno Me he echado a la partida Y encima me ponen una sanción De 200 horas, ¿sabes? What the fuck Vamos a ver qué onda ¿Quién eres? ¿Qué personaje? Ah, si voy a entrar Yo lo más seguro Por baño O por punto No, no, no Vente, vente Vamos a entrar directamente nosotros Vale 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 Estáis ya dentro Let's go De una, de una Adentro que vengas Vale, de rotación Ya, cuidado que había ir a colgar Vale, entra atrás Cuidado, vale Vale, vente, vente Planta, planta Trampilla cerrada Perfecto Lleva cuidado atrás Que dámelo Lo más seguro es que venga para atrás ¿Va a C4? Sí, cuatro Esto es muerto No, no Vale, he cubierto ahí, ¿vale? Es que no se mueva de montaña, Dios mío Vale Vale Te estaba poniendo nervioso Que dámelo Te están puseando todo Que dámelo Vale, muerto uno Bueno ¡Madre mía! Let's fucking go Pues nada No he echado en esta ronda de mierdita Pero bueno En fin, chavales Un placer Vaya rondita de pableta Y venga Uno, dos, tres, cuatro ¿No es eso? No, es eso más que